Después de 15 años, el Depósito Libre Comercial contará con la reconstrucción de los 14 locales quemados. En sesión ordinaria del 13 de octubre de 2017, mediante un acuerdo por unanimidad, la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur de Punta Arenas aprobó la contratación para la construcción de varias obras en el Depósito Libre Comercial de Golfito, con una inversión cercana a los 3.500 millones de colones. Se espera construir los 14 locales quemados, producto de dos siniestros en diferentes momentos. El primero de ellos en el 2001, en el que se perdieron los primeros 11 locales, y el segundo en el 2012, cuando se quemaron tres más. Otra de las obras a desarrollar es la construcción de nuevos módulos eléctricos, previendo el soporte de la nueva infraestructura. Asimismo, se construirá el edificio administrativo de Judesur, entre otros. Con estas obras, esperamos darle un giro comercial importante en temas de modernización al Depósito Libre de Golfito. Esto permitirá incluir nuevas líneas de productos y servicios para brindar una mejor atención a nuestros visitantes, dijo Edwin Duartes, presidente de la Junta Directiva de Judesur. Para el desarrollo de las obras, se utilizará la figura del fideicomiso, con el fin de lograr mayor agilidad y eficiencia en el desarrollo del proyecto de inversión. Queremos ofrecerle más y mejores condiciones de desarrollo y a los habitantes de los cinco cantones de la zona sur que representamos. Creemos que la inversión en el Depósito Libre Comercial va a generar mayor visitación a la zona, indicó Duartes. Seguimos a buen paso generando desarrollo para la zona sur. Concluyo.